Tenemos a Pablo Galeano, pobrecito, que viene a ser psicólogo. Por Dios, sí, sí, sí. Y tiene una función rarísima, porque pobre, ya también él tendrá lo suyo. Pero por lo menos tiene más claras las ideas que nosotros, querido Galeano. Mire, eso de que yo tengo lo mío, no sé cómo tomarlo. No, tengo subidas, usted tendrá subidas y bajadas. ¿Cómo es eso? Sus subidas y bajadas. No, yo no tengo ningún problema. No se me haga el sano, no se me haga el sano que usted vive acá. Entonces pase la receta, si usted no tiene problema. La receta, sí, sí, es una clona de dos miligramos. Claro. Cada dos horas. Cada dos horas. Imaginate, sí, sería la única forma de vivir en el tiempo. ¿Cómo les va, muchachos? Muy bien, muy bien. Gracias por este llamado de nuevo. Yo comparto algunas indignaciones, en realidad por otros motivos. No, porque realmente si queremos un país serio y ordenado. Es lo que prometía y hasta lo reconocían, por ejemplo, Horacio Gervisky, cuando asumió a Alberto Fernández, me acuerdo que lo describía como, lo describía esperanzadamente como un presidente moderado u ordenado. La verdad es que no sé si en realidad más que un problema con Alberto fue un problema con el kirchnerismo, ¿no? Lograr que esto se tradujera en la realidad. Mirá, es cierto, Alberto ha sido moderado, ha tratado de conciliar con los grandes poderes. Esto fue mal visto en un sector del peronismo porque Alberto trató de ser dialoguista con los medios de comunicación, más poderosos, con las empresas, con los sindicatos, con el propio partido peronista que no veía en Cristina a nivel nacional una líder que la representara, trató de armar el albertismo. Bueno, le salió todo mal porque realmente estaba en una situación en la que nadie entendía muy bien qué quería, si ser un conciliador o ser, o al revés, o la que mandaba era Cristina, entonces había una postura más parecida a la de Néstor que era enfrentar, entre comillas, ¿no? Porque convengamos que tampoco las enfrentó demasiado, pero por lo menos discursivamente decía que enfrentaba a las grandes corporaciones. Bueno, y Alberto se quedó así a mitad de camino y en función de eso tenemos al día de hoy una gestión que poco puede mostrar, ¿no? La verdad que lo único que puede mostrar es una realidad bastante complicada y en paralelo una pelea interna que explica un poco por qué no ha podido tampoco avanzar en ninguna de las medidas que intentó tomar. Él intentó tomar algunas medidas importantes, la reforma de la justicia, que es totalmente necesaria, nadie lo niega, la trató de encarar sin los consensos necesarios, con su oposición y con su propio frente interno, quedó visto ese intento de reforma en realidad como adecuar la justicia a las necesidades de Cristina, lo cual si uno analiza la reforma, es un error, no es como reducir la reforma a la Constitución del 94 a la reelección de Menem, si uno ahora la mira históricamente sabe que se hicieron muchísimas otras cosas aparte de la reelección. Pero bueno, en ese momento eso se pudo hacer, esto no, es una reforma todavía que es necesaria, pero no a la medida de Cristina, ¿no? Y bueno, y lo que decían ustedes, fíjense cómo hasta el 25 de mayo se termina adaptando a las necesidades de Cristina, porque lo que van a hacer realmente es una, es un, da mucha pena, da mucha bronca y recorre un camino que nada tiene que ver con este camino de reconciliación entre los argentinos, reconocer que una fecha patria, hay discusiones que son superadas por eso, ¿no? Por reivindicar un momento histórico del país muy importante y dejar de lado las banderías políticas. También coincide con lo de Néstor, sí, nadie lo niega. Pero, yo me acuerdo una frase de Alfonsín, cuando le decían a él que era el padre de la democracia, que gracias a él se había logrado esa transición y se había consolidado este sistema de gobierno y todo, y él decía que no, que era un logro de todos, y lo decía honestamente, ¿no? Y porque la parte lo explicaba, era un sentimiento creo que genuino de saber que en realidad era un logro de todos. En función de esto, ¿no? De buscar consenso, de buscar diálogo, hay fechas o situaciones que no son, que no deberían ser protagonizadas ni por un partido político y mucho menos por una persona. Es una gracia que hasta el 25 de mayo pase eso. Entiendo la indignación de ustedes, muchachos, y del JETA de Clonazepam. ¿Vos sabés, Pablo, qué es? Sí, mientras tomo uno, te quiero consultar. Vos sabés que desde ayer, antes de ayer, con Gustavo estábamos planteando que existe la posibilidad de que estemos viviendo momentos realmente históricos, ¿no? Digo, por lo menos, más allá de lo que equivocadamente se va a festejar este 25 de mayo, y que, bueno, la idea es que parte del país festeje, reconozca o celebre aquellos 20 años del nacimiento del kirchnerismo. Está sucediendo esta cuestión con Cristina, que, bueno, renunciamientos eran los de antes, ¿no? Pero de alguna forma, este renunciamiento o esta idea de no subirse o de bajarse o de lo que sea, también coloca al país en un momento, por lo menos, medianamente histórico. Digo, no es nada tan terrible, digamos, te insisto, renunciamientos fueron otros, no este. Pero digo, al mismo tiempo, estamos ante la mirada de un fracaso estrepitoso de una política, llámese kirchnerismo o como se llame, y en algún punto me parece que estamos iniciando una nueva era. Ahora, esta nueva era deja resabios muy complicados de modificar, deja una herencia muy difícil de modificar y de, no sé, de alguna vez empezar a caminar bien hacia adelante y derechito. Digo, este momento histórico en el que Cristina parece que se baja, pero no deja el liderazgo, porque en definitiva parece que va a cerrar el acto y le van a pedir ayuda para que defina la interna y que ella diga, bueno, vamos a internas o lo ha decidido yo a dedo, bueno, todas estas cuestiones. Entonces, nos coloca en un momento que sigue siendo crucial mientras la gente se muere de hambre, eso es tremendo. No, sí, sí. Uno cuando analiza la dinámica de los partidos políticos, también cuesta explicar por qué uno se pone a hacer este trabajo, mientras la gente la pasa mal. Pero en realidad yo creo que va todo de la mano, una cosa no ni a la otra. Nosotros por hacer estos análisis, no nos preocupamos por los otros temas. Yo creo que lo que pasa es que quizás la lectura de la gente hace que esto se vea así, pero hay que hablar de lo que pasa dentro de los partidos políticos, porque, no, ustedes o no, son las organizaciones que van a definir el rumbo del país y bueno, con buenas políticas esa gente que la está pasando muy mal, porque hay muchos pobres en la Argentina, el otro día los he escuchado a ustedes cuando se espantaban, se agarraban la cabeza con los números de la pobreza, ¿no? De la UCA, y realmente es así. Ustedes leen los números y hay personas a través de esos números, es obscenos ver esas estadísticas. Pero, bueno, más allá de eso, lo que está pasando dentro de los partidos políticos es importante porque te terminan condicionando, en función de lo que pase, un poco las políticas públicas que ahí sí, no llegan a nosotros. Así que yo no le escapo a ese análisis y al relato de lo que está sucediendo. Y a pesar de que tengo presente también que en el fondo está hablando de la gente. Y en función de eso, lo que te puedo decir son los... Sí, decime. No, porque me quedé pensando en esto que decías, ¿no? Con relación a la pobreza. Por supuesto nos duele, nos lastima, no lo puedo entender, que no es como este, el 50% del pobreza. Sí, sí, te escuché tu columna el otro día que estaba muy bueno. Gracias, pero la utilización, por ejemplo hoy, ¿no? No solamente hay una fábrica de pobres, sino una utilización de pobres. Ahora lo vemos en el Centro Portenio, bueno, la marcha piquetera esta por todos lados, cortándote todo, con apretadas, ¿no? Y insisto con esto, apretando al gobierno para multiplicar los planes, para que no se corte la intermediación de los líderes piqueteros, ¿no? Y el manejo de esos planes. Y vos hablás con la gente, y te juro que te da tanta bronca y tanta radio, porque la gente no quiere estar ahí en muchos casos, van, porque si no le corran los planes. Esto es... Sí, sí. Sí, qué sé yo. Yo todavía tengo una visión más optimista de lo que pasa, o más de nabos, como suele decir Mujica, cuando dice, no seamos nabos y juntémonos. Qué sé yo. Yo sí, no sé, si viajo a la Francia de la Revolución Francesa, y le pregunto a cada uno de los manifestantes que esto que hacía, ahí en las calles, no sé si todo el mundo sabía lo que estaba realmente haciendo, o si iba porque iba a la Horda, o si iba presionado también por los jefes. Claro, pero adelante estaba Montesquieu. Adelante estaba Montesquieu y no estaba Beliboni. Esa es la gran diferencia. La diferencia es la gran diferencia. Tienes razón, pero digo, no le tengo miedo tampoco a esas manifestaciones de poder y todo. Lo que le tengo miedo más es a la falta de diálogo, de consenso, porque realmente, qué sé yo, son formas en que las fuerzas políticas también se piden las fuerzas. Te da bronca porque, claro, uno lo padece porque tienen que circular y te obstaculizan, pero... Es ilegal. Yo insisto, esa bronca por ahí a veces no nos permite ver cuáles son los procesos por los que estamos pasando, y yo creo que en este caso, qué sé yo, lo que se manifiesten. En definitiva, si no tienen el derecho o si no tienen fuerza como para hacerlo valer, no va a pasar de eso, ¿no? De manifestaciones. Mirá, los planes sociales al principio eran discutibles. Hoy están en discusión. Hasta los mismos líderes de las organizaciones sociales te dicen ojalá que terminen porque realmente se sabe que no conducen a ningún lado. Por ejemplo, los que te dicen los empresarios son malos y quieren pagar cada vez menos. Es cierto, ¿no? Porque el objetivo es ganar más plata, pero se dan cuenta en definitiva que sí. Que si hay peores condiciones laborales, más allá de que estarían en contra del derecho, tampoco les termina sirviendo. Es decir, un país desprolijo no le sirve a ningún sector. Sí, algunos pícaros, pero tampoco es que, en realidad, no le termina sirviendo a nadie. Fíjate lo que le ha pasado al gobierno nacional. El gobierno nacional no ha arreglado las cosas y uno podría decir que ya mantuvo los planes sociales, el poder de los sindicatos. Bueno, ahora va a perder el gobierno, seguramente, por esos manejos. O sea, lo que falta, retomando la pregunta que me hacían al principio, lo que falta en definitiva es un proyecto de país. Eso es lo que falta. El último proyecto de país lo tuvimos en 1983, cuando los partidos políticos se pusieron de acuerdo en un sistema, que es el democrático, y bueno, en función de eso, fíjate cómo se ha consolidado, porque es de una política pública, que hoy nos permite decir, bueno, las instituciones están sanas, fuertes, nos olvidamos del tema del fantasma de los golpes de Estado, lo más increíble, de levantamientos militares y todo. Bueno, ese camino lo recorrimos bien, porque había un proyecto de país consensuado, y que después de Semana Santa quedó sumamente consolidado, porque ya no hubo más miedo a los golpes militares. Y bueno, después no hicimos nada más. La verdad, nunca más pensamos un proyecto de país, ¿no? Así que bueno, yo creo que la clave está en eso, y hoy lo que tratamos en las campañas electorales es que tampoco nadie está proponiendo eso. Vos fíjate que son propuestas todas aisladas, no hay propuestas integrales, porque bueno, también dejarían en evidencia que muchos de los eslogans que por ahí se usan en campaña, en el marco de una propuesta integral, no tienen, se vuelven incoherentes, ¿no? Y impracticables. Fíjate, Pablo, que lo que decís es tan cierto como triste. La última política de Estado, si quisiéramos llamarla así, es la conciencia de que el único sistema coherente o el mejor sistema de todos es el democrático, algo que sucedió en el 83. Del 83 para acá cuesta encontrar cinco minutos de coherencia general, digo. También habla de nosotros como somos, ¿no? Como argentinos, digo, más allá de las banderías. Digo, es triste más allá de cierto, ¿no? Sí, yo rescato algunas cosas. Por ejemplo, planes alimentarios o planes educativos. Tuvimos Consejo Federal de Educación, creo que fue también en los 80, de los cuales se plantearon algunas políticas educativas que si hubieran seguido, porque en ese momento había consenso, ¿no? Pero si hubieran seguido, imagínate, no tendríamos hoy la escuela pública en el Estado que está, que en definitiva termina afectando la calidad de la escuela privada, que tomas como una especie de faro la situación de la escuela pública para subir o bajar su nivel, para ser más competitivo. Por tener una escuela pública mala y para qué va a ofrecer calidad en la escuela privada. Cuando baja la calidad pública, baja el negocio, porque el negocio es más rentable, sin necesidad de gastarse demasiado. Bueno, después tuviste planes alimentarios nacionales, tuviste también algunos que se discontinuaron, en definitiva, como que no tenés políticas que se continúan. Tienen todos gobiernos y como que vienen a refundar toda la Argentina. Y ese es el gran problema. No rescatamos lo bueno de cada gobierno. Creo que todos los gobiernos han tenido cosas buenas, pero este espíritu refundador lo único que hace es empezar de cero y desarmar cosas que están por ahí, que son interesantes. Todos los países de la región han tenido más allá de los gobiernos algunos programas, en muchos casos muchos programas, que han mantenido más allá de la ideología, que a veces va a la punta entre la derecha y la izquierda. Te doy un ejemplo. A mí siempre me gusta ponerlo como ejemplo porque es clave. El tema del Chagas en Brasil. Teníamos la misma cantidad de Chagas. Brasil empezó una campaña de erradicación de ranchos, una campaña muy seria. Después de 50 años, en la zona fronteriza, en Brasil, no hay Chagas y nosotros hemos multiplicado los casos. O sea, hemos descendido en todo por justamente esta historia de refundar, de refundar, de refundar, de refundar. O sea, basta. O sea, un proyecto de país clave alguna vez, por favor. Sí, sí, sí. No, no, es terrible. En Uruguay, por ejemplo, el otro día yo fui a una conferencia que hubo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires que dio Pepe Mujica y su vicepresidenta, la que fue vicepresidenta de Uruguay en esa gestión. Y la verdad que es muy interesante. Yo, bueno, Mujica, en mucha difusión, pero le presté atención a dos o tres cosas que decía, ¿no? Y entre ellas me causó, me cayó muy bien que él mismo se hiciera una especie de burla, diciendo, pero eso no es todo metáfora, que es muy común, se hace el poeta. No es todo metáfora y verso, una cosa así. Y claro. Sino que va por otro lado, acá hay que hablar de las inversiones, acá hay que ser piola, unámonos, pero no por los discursos de Fidel que duran un día entero y no dicen nada, sino unámonos en serio para lograr algo, porque la verdad que es mi intención a nivel de mercado ser un grupo importante, como podríamos ser, que es estar todos separados. Bueno, por ese lado. Y decía en un momento que lo que tenía que hacer un país, y que es lo que hizo, según él, Uruguay y su gestión, era pensar en avanzar y conseguir negocios, ¿no? Y una vez que se conseguían esos negocios, ahí se daba la discusión interna, si es por izquierda, por derecha, por centro, el reparto de ellos, pero no se dejaba de hacer, no se dejaba de hacer, porque con esa discusión de no hagamos, por ejemplo, puertos, porque estamos poniendo en riesgo la soberanía o la hidrovía o esto o lo otro, no haces nada. Y nosotros tenemos una salida al mar increíble, unos ríos bárbaros, pero bueno, ahí tampoco se hace nada, porque está primero la discusión ideológica y después las obras, por ejemplo. Siento, pero acá están en el Palacio de Versalles. Hablamos sobre y después discutamos, y ahí nos hacíamos un poquito para un lado. Su ombligo, su ombligo. Pocho, claramente, te pregunto, ¿no? Pocho, claramente. ¿Quién crees que va a ser el candidato del oficialismo? Yo creo que va a ser Maza. Maza. Bueno, él se está mostrando como candidato ahora, ¿no? Sí, con una gestión. Bueno. ¡Qué gestión, eh! No, no, complicado, sí, una situación. ¿Sabés por qué creo que va a ser Maza, a pesar de la conjuntura que no lo ayuda? Porque es la única posibilidad que tiene el Frente de Panavictoria de ser gobierno y ser competitivo en un escenario donde, si a ellos terminan de consolidar la estrategia que están haciendo, que es levantarlo a Milley, termina siendo un candidato del Frente de Panavictoria contra un candidato que sería Milley los que compitan. Si es segundo junto por el cambio, el peronismo no gana con ningún candidato, sea Patricia Bullrich o sea Larreta. Ahora, si es Milley el segundo, yo creo que el peronismo gana con varios candidatos. Gana con Maza, gana con Rossi, gana con candidatos hasta con Scioli, te diría. Son candidatos que a la sociedad le dan un poquito de tranquilidad porque no son unos loquitos como podría ser Moreno, Grabois o la propia... ¿Pero cómo sería ese escenario? ¿Impliaba un poquito más? Ese porcentaje de primeros segundos, ¿qué tenés en la cabeza? Contame un poquito más. Quiero entenderlo mejor. Yo lo que creo que está pasando es que el gobierno está... De hecho, Cristina lo puso, lo mencionó a Milley en su último discurso público y todo lo levanta, a Milley lo levanta, lo levanta, lo levanta, que ahí también uno no termina de entender por qué la Nación Más u otros medios también levantan tanto a Milley, ¿no? Porque en realidad lo que están haciendo es haciendo del juego al kirchnerismo que necesita de ese contrincante de extrema derecha que genera miedo hasta en el establishment, necesita un contrincante de esa naturaleza para tener una esperanza de ganar. Y yo creo que a la hora de votar, si en el Balotas muchos argentinos se encuentran con la boleta de Milley y una boleta que lo lleva, o sea, a Massa, por ejemplo, que es un hombre que tiene sus relaciones con los Estados Unidos, que ha demostrado tener relaciones también con los empresarios, algún grado de sensatez y de manejo de este lío que es la economía argentina, y bueno, está por la nariz y voy a votar a Massa. Malo conocido. Yo no quiero saber nada con Milley. Aparte, el voto en blanco atentaría también contra esa posibilidad de algo coherente, porque por ahí con el voto en blanco se termina beneficiando también Milley. Entonces yo creo que agoban mucha gente de los sectores medios, no por ahí los jóvenes, pero de sectores medios, de centro-derecha, pero no alocados, de centro-izquierda, bueno, también, que no van a ir a la izquierda ni van a ir a Milley, que votarían un frente para la victoria light, conducido por Massa, que recordemos que Massa es una persona que tiene sus orígenes en la UCD, digamos que no se crió en la Rusia. Sí, 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 sin duda. Así que bueno. Yo me imagino eso, que están inflándolo a Milley para eso. Para que Milley sea primero o segundo. Claro, que sea, que compita con el frente para la victoria en Balotage, que seguramente va a haber Balotage, como están las cosas, pero si entras junto por el cambio en el Balotage, te firmo que el próximo gobierno sea Horacio o Patricia, van a ser ellos, los que ganen, digamos. Pero bueno, qué sé yo, y ahí me imagino que el mejor candidato que tiene el frente para la victoria para dar esa pelea desde un frente para la victoria light y que pueda ser pagado por los no kirchneristas y no peronistas, tendría que estar encabezado por Massa o Scioli. Y vos preguntás cuál es el candidato más sólido que tiene hoy en materia intelectual y todo, yo creo que es Rossi, pero Rossi no sé si la gente se lo traga como se tragaría a un sapo Massa. Me parece que le va a costar un poco más. Aparte Massa está mejor posicionado, pero bueno, tiene esto, ¿no? La gestión que no lo ayuda. Y Scioli tiene otro, tiene, por el contrario, si eres un candidato que la gente no despierta grandes pasiones, pero bueno, puede decir que tiene una buena gestión, porque puede mostrar la gestión que hizo Brasil en la embajada, que hizo buen marketing, la vendió bien, puede mostrar que es una persona leal, porque la verdad que siempre se mostró leal a sus jefes políticos, es una especie de esos productos que juegan los chicos, que es un tipo de plastilina, que se van adaptando a los gustos, que no genera tampoco demasiado miedo en el estado, que no es un revolucionario todavía. Sí, está igual. Pablo, como siempre, un placer escucharte. Igualmente. Abrazo grande, querido. Gracias. Que estén bien. Igualmente, igualmente. Pablo Galeano, gran analista político.